Gracias por ver el video. 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 , 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 En la academia no había formado solo un отделamiento para mujeres, sino solo para mujeres. Ellos se ubicaron las mujeres en la escuela que era una escuela privada. Ella en esa escuela logró conocer impresionistas. Ahora voy a decir solo un poco para saber por qué es el color. Es conocido la imagen, la impresionismo, la nabizma. Es conocido la expresionismo. Ella no había tenido la oportunidad antes de conocer. Así que esto es mucho más brillante. Esta es la fase del beográfico, pero esta es la fase del minhera, que luego se protesta a través de todas las escrituras. Se muestra lo que es lo más que me gustó. Lo que es 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 lo que es. Es lo que 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 es que se conocía en Alemania, los amigos que se conocían con ella y en Beograd. Se ha ido mucho por Serbia y hoy existe, vos escuchaste a veces cuando se dice que es una película o 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 una película. la obra de la povena, la obra de la tierra de la tierra, pero no hay nada, organizó la obra, tenía sus propias, pero, por lo tanto, se puede hacer muy rápido, desde 1912, se fue el rato, se fue el balkano, y después de eso, la primera guerra mundial, se escuchó de esto de la historia. Por lo tanto, ella fue involucrada en esto, se siente la necesidad de ayudar a su pueblo. La única manera de hacer eso y ayudar a su pueblo a su pueblo, fue que se convierta como una enferma. No era eso. No sabía ni nada de eso. No sabía cómo se trabaja el trabajo. Pero, con la convicción en la guerra y la creación de la gente, la gente aprendió el trabajo, pero no se enamoró la película. En un momento, la gente se trató de hacer algo, de hacer algo, de hacer algo, de hacer algo, de hacer algo. Y la gente recuerda ese gran trabajo, como una obra, como una medicina, que siempre se convirtió a sus mujeres. La hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. Por lo tanto, en 1915 se ha perdido de tifus, y en un malo improviso en esta enfermedad, en Valjeva, y en la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. Y en ese momento, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. Esa es una breve historia. Voy a mostrar algo que es muy interesante para la creación, y es una hermosa de 200 dinara, que se va a ver aquí. ¿Has visto una hermosa de 200 dinara? Sí, 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 sí. Es una hermosa de 200 dinara. Es una hermosa de 200 dinara. y ahora, la hermosa de 200 dinara, que les indican una real mujer en una hermosa. y todo el resto de los muñecos, en todos nuestros niños. Nadejda Petrović, precisamente con los detalles que están relacionados de nuestra galería, de la galería Nadejda Petrović, es instalada en esta galería. Nosotros hicimos una pequeña simulación. De la fotografía que se veis aquí, la imagen de la parte superior, de la presentación Nadejda Petrović, que se encontraba en la gimnazía de la imagen de Iván Maštrvić, de la imagen de la imagen de Gracia que tenemos en nuestra galería. Una es conectada a la parte superior, y la parte superior, y la parte superior, de la imagen con el círculo, que es un círculo, de la cámara, de la cámara, Ahora no lo vean, es el crveno y los que trabajan para ayudarles a la ayuda de los hermosos en el ejército y ahora lo trabajan. Aquí también se observa la fotografía de la parte superior y en la parte de abajo se encuentra Gračanica. Esto es algo que es muy interesante y interesante es que hemos obtenido ese tipo de specimen, que también se refiere a Nadar Petrović. Cuando se trabajan en el ejército, se establecen pruebas. Este es uno de los pruebas de pruebas. Se escriben en el ejército, pero no es necesario porque no es necesario. Esto es un saludo de la Banca de Serbia. Esto se encuentra en nuestra carrera. ¿Por qué es Gara Gračanica? Porque es que ella, muchas veces, se trabaja en la Kosovo, creciendo en el ejército y dibujando en el ejército, y dibujando en el ejército, dibujando en el ejército. Existe fotos que son conocidas. Existe dos variantes. El ejército es la granja de la Vizora Vizora Vizora, se llama Kosovo Požor. En el ejército de la Vizora Vizora, en el ejército de la Vizora Vizora Vizora. ¿Y estas son algunas cosas? Estas son otras cosas, estas son marcas. Estas son marcas que se hicieron por el motivo de la vida de la vida de la Nadeja Petrović y algunas de sus libros. Lo que hemos olvidado de mostrarles, y es mi culpa, es que les mostrarles la ciudad y la ciudad de su casa. Esto es lo que ahora ve cómo se ve. Lo que he comentado es un lugar de la ciudad de Nadeja Petrović. Ella se siente en esta ciudad, así es como se veía cuando era nueva y se encontró en la Nadeja Petrović. También este lugar de la ciudad de Nadeja Petrović, así que puede pensar en esta ciudad. La ciudad de Nadeja Petrović, es muy fuerte, no es de la ciudad de Nadeja Petrović. Es decir, no es de la ciudad de Nadeja Petrović. La ciudad de Nadeja Petrović es mucho más tiempo en la Nadeja Petrović. La ciudad de 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 Nadeja Petrović. Es cuatro espacios con un lugar a en la cima de la parte de la sala de la sala, donde se trabajan en la sala de la sala de la sala de la sala de la sala, los que están preparados para la obra de la sala y tendrá la parte de la sala de la sala. Ahora se encuentra la obra que se llama la obra de la sala de la sala de la sala de la sala de la sala, y los aportados, los materiales, los dibujos, los dibujos, los dibujos que van a ver aquí, que son aportados o comprobados por la Galería Nadežda Petrović. Cuando llegaste y llegaste a partir de 15 o 20 días, aquí hay otra otra forma. Aquí se cambia constantemente. No es como en otros museos, donde se llama constante, se llama constante y siempre está aquí. Aquí hay otra otra forma. Aquí hay otra otra forma. Así que en otro mes cuando llegaste a ver otra otra forma. Voy a mostrarles algunas cosas de aquí, porque son diferentes autores, y vamos a hablar de eso. Es muy interesante. Yo he intentado estar aquí frente a la imagen. Cuando miras desde la distancia, y eso es muy grande de la imagen, cuando miras desde una posición, y eso es diferente de la imagen. Ahora, cuando llegaste a la imagen, voy a pedirle a la imagen. Voy a ver cómo es lo hecho. Porque es así llamada. Katarina Olimpijević es una guapa. Es una guapa, nuestra compañera. Y ahora ve a ver cómo se llama sobre el papel. Se llama Linnea Alba, por supuesto. Y ahora ve a la imagen. De acuerdo a la imagen del papel. todo es lo que está haciendo de papel y todo es rúquido. Esa es su obra de su cuerpo. Es muy difícil como una leptica. Sí, esto no es, pero es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Es suficiente para llegar hasta el final. Hace 5 horas alrededor de eso. Y se pierde todo. Se pierde todo. Claro que tiene todo el sistema. Es todo el sistema. Todo lo que está haciendo. Sí, sí. Tiene que ser muy preocupado. En este trabajo me encantó. Lo que te ha gustado mucho. Lo que todo es la silencia, y todo eso es muy difícil. Todo es lo hecho. Era muy difícil. Para él no me dio nada. Es una silla. Llega. Lo que está pasando. Es un sistema de espera. Es un sistema de espera. Todas las cosas. Lo que me gusta hacer. Están gigantes. El autor es Zoran Todovey. Ovo je prvi put da se ova slika izlaže i izlaže se baš u našoj galeriji, u galeriji Nadežda Petrovića. Sad kad malo bolje pogledate, nažalost, ovo je tužna priča. Umetnost ima svoju vedru stranu i svoju tužnu stranu. Ovo je jedna malo tužnija priča jer govori se o 1999. godini u trenutcima kada je bilo u Srbiji bombardovanje. Sad kad malo bolje vi imate oštre oči i vi dobro vidite, kad pogledate ovde sa desne strane vidite tih nekoliko elemenata koji su, koji zapravo govore upravo o tom tužnu trudu. Ili vidite odde sa desne strane? Šta vidite? Jeste, devojčica, ali vidite kako je nešto crveno i nož je pogodi. Jeste. A onda vidite, da li ovde prepoznajte ovome delu nešto što je zanimljivo? Ovako malo zažmurite pa ćete da vidite. Da li neka ptica ili avion ili nešto? Jel vam liči? Ptica. Da li je ptica? Ali je ptica. Pa, što smo da je avion. Da li ovo možete da prepoznate u donjem delu? Šta je? Gušter jeste kao, nažalost, nije gušter. Nego je nešto od metala napravljeno. Sada kad je avion, onda je bomba. E sad ste vi pitali mene malo pre za noževe, jel da? E, zašto noževi? Noževi su zapravo rakete koje su padale. Vi imali ste tu sreću, to niste vidjeli. Ali, nažalost, mi stariji smo vidjeli. Imali smo prilike da vidimo kako te rakete lete sa raznih strana. Kako sa neba i presijavaju se. Ti noževi su zapravo simbol tih raketa koje pogađaju na sumice. A da li vam se ovako, kad pogledate sve to, kad se... Znate ono, kad nešto eksplodira, kad nešto pukne pa se poruši i tako. Da li vam se to čini? Da, sve je kako rasprašeno. Da. Kao da je srušen grad i da su ostale samo cigle, one opeke ili kamenje od čega je napravljeno. Od papira. E, da, tačno, od papira napravljeno je sloj. To se mnogo bolje vidi kad dođete ovde sa strane. Evo ovde gde ja stoji, evo pogledaj sad odavde. Ovako. Pogledaj ovako. Još se malo bolje pogledaj. Kako neki novi. Da. Pogledaj sad čitak od ozvodu dole tu kompoziciju. Kako je sve, da, koliko je tih nožela. Kako se presijavio i kako je sve to nekako složeno. Od papira napravljeno. Kao da je čitav grad porušen. Sad pogledate odavde imate utisak. Da, kao neke zgrade. Da, kao da su zgrade. Kad sam prvi put videla ovaj rad. Bio mi je zanimljiv, ali ošto nisam imala predstav o čemu se radi. I, mislim, ovo sam to nešto bez veze. Na taj način napravljeno. Ali kad sam čula da sam stvari radio bogarno. Ljubavno sam se rastužila. I sad mi je jasno zašto imate iliko crvene boje. To što je to kao krve, zašto su ti nože. I sve mi je. Ima mnogo drugačije smisla nego da sam prvi put videla rada. Kad sam videla ovaj rad. Bio mi je baš interesantan. I pitala sam se kako se ovo može. I makao sam se zabodjeni na ovaj radu. Ali kad sam saznala šta se radi i šta je naslikano. Onda sam gledala drugu sliku. Došli smo do jedne skulpture koja je vrlo interesantna. Kad je ovako pogledate, ona je napravljena od pruča. Od drveća, znate, od grančica. Napravljena je tako sklopljena. Autor se zove Knežević. I on je napravio tako jednu koja je mobila. Mobilna znači da može da se pomera. Možete da pomerate bilo gde, možete da podižete ovu visinu. Ali šta je interesantno? Ona je takozvana interaktivna. Znate ono kad se kaže interaktivna. To znači da vi možete da utičete da se ona promeni. I time što ćete ovo da podižete gore dole što mi nećemo sada da radimo. Ali ćemo raditi nešto drugo što je vrlo zanimljivo. Pogledajte. Ja sad kad stanem ovde, ocijaj ovog reflektora koji prolazi kroz ovu, ostavlja potisak, ostavlja potpuno drugačiji utisak na samo ovaj grafici. Sad tu vi možete da radite što hoćete. Hajde dođete ovde da se malo igrava. Evo možete da uhvatite ovu kuglu recimo. Možete tako da pravite neke oblike. Pa čim prođete vi ste već tako promenili. Evo sad sam ja napravio reolo ovde. U svoje glave. Zanimljivo. Hajde vidim što možete da smislite. Hajde. Eto sad kao da držiš čitu ovu skulpturu. Pogu da se prave samo što ja to ne znam. Ono kad se prave... Kad se prave on je sličica. Kao da je zatvorena kuca. Kao da je kuca zatvorena u ome kavezu. I ptičica, evo ptičica odlično, bravo. Da doleti gore. Hajde da sleti ptičica gore. Hajde napravi tako. Eto, sletela ptičica. Zanimljivo, jel da? Da. Zanimljivo. Zanimljivo, jel da? Da. Na ingled se tako obično i tako jednostavno napravljeno skuplu od nekih rančica, ali u stvari njena lepota je to što mi na njoj možemo da kreiramo nešto potpuno novo i da je ulepšavamo, da se pravimo da držimo. Da se igram prosto sa, no. I baš se osjeća obimetnički kada pravim oblike od nje nove. Mnogo mi je bilo zanimljivo što se može da se napravi. Može da se napravi da ga držiš, da sleti ptičica i tako dalje. Pitali ste me šta je ovo? Na što vas ovo asocira? Na vreteno. Na vreteno, bravo. A nisam nikom ništa rekao. Stvarno, ovo je vreteno. E sad, kad bismo malo bolje razmislili, možda bi mogli i da nađemo mesto gde bi ovo, kad biste postavljali, gde biste to stavili? Ima jedno mesto koje nosi ime ne po vretenu, ali po onome čemu služi vreteno. A to je za pređu vune. I znate, kad ste gledali bake onaj kako predu vunu, ima jedno mesto koje se zove ovde u Čačku, da li možete da se setite? Pređina, ajde reći ću vam ja, pređina. Tako je i nastalo zapravo ime pređina i znate gde se nalazi? E, ona je napravljena, taj Mutapović Rade, inače umetnik, poznat naša ovako mlada generacija, napravio je ovu jednu skulpturu, ovo je samo, naravno, probni tako deo koji je on zapravo maketu, koja će možda jednog dana da bude velika napravljena na onom kružnom toku pređivi. To bi bio jako lep simbol da se nalazi na tako ono ispred Intereksa, znate gde se nalazi na veliki kružni toku. E, kada se nalazi ovo je ta to vreteno, kao simbol predljene grada. Zanimlju, evo da? Da. Zanimlju, evo da? Zanimlju, evo da? Zanimlju, evo da? Gracias por ver el video.